... Una taja con personajes... ...de todos... ...de todas las estripes... ...de todas las estripes... ...de todas las estripes... ...que retransmita la cantera en directo... ...de todas las estripes... ...de todas las estripes... ...de todas las estripes... ...y cada vez que me levanto... ...con la mañanita... ...me dé la taja con mis doce coleguitas... ...estos doce personajes... ...es que son un bastinazo... ...y quieren para cantarte... ...para que echemos un buen ratazo... ...y cada vez que me levanto... ...con la mañanita... ...me dé la taja... ...con mis doce coleguitas... ...con mis doce coleguitas... ...con mis doce coleguitas... ...ahí está la taja... ...ahí está la taja... ...con todos... ...los dinosaurios... ...muy bien... ...a mí me ha gustado... ...mucho, eh... ...y suena muy bien... ...el que va de gitanito en medio... ...bueno, de gitano ya mayor... ...de viejecito, de patriarca... ...eh... ...creo que... ...sobrino de Joaquín... ...de Joaquín... ...eh... ...hijo de Monzón... ...de la familia Monzón... ...o familia... ...y... ...y... ...y el padre sale... ...en el coro de la viña... ...de esos años... ...en el padre en el coro de la viña... ...esa carta Sirigota... ...es mi amigo... ...es mi amigo... ...ese niño... ...con... ...con todo mi respeto... ...canta de categorías... ...este canto de escándalo... ...los escucha también... ...y los escucha también... ...eh... ...en... ...en Navidades... ...de... ...las pastorales... ...Flamenca... ...qué es así también... ...lo escucha yo... ...y canta que no vea... ...¿y algún pasible que me pega... ...con ellos allí en te... ...el Colegio de la Sede de Viña... Me recuerda a las idia de la... ...churicota ésta... ...a la comparación del Parlamento... ...de las tres... ...que tiene el mismo... ...muejo contenido... Qué bonito el paso de hoy, la verdad. ¡Ay, casita de plata! ¡Ay, casita de plata! ¡Ay, casita de plata! ¡Ay, casita de plata! ¡Tan bonita y galana! La vieja de Occidente con sus bellas gravitanas. Él me enamora hasta el sentido y que me trae loco perdido. No sé cuántos cobreros, no sé cuántos cobreros le llenan de piropos. Unos piropos que sin duda maquillan toda tu penulia porque es verdad. Cadí es la dueña del arte y la gracia del pecaíto en una terraza. Pero también hay que ver la realidad. Cadí es también de casas apuntadas, familias desesperadas. ¡Vamos, chavales! Sin duda para almorzar. Una velada, muchas calles abornadas, con eso nos conformamos. ¡Ay, por Dios! Rodeadas de problemas, Cadí siempre se te dio. Taba calera, sierra y otros tantos parcajos. Parcarse abandonados sin tener una solución. Seguirán aquí los gaditanos a la rubia votarán y si el pueblo se calla, aquí nada cambiará. Esta es solo la pura realidad de mi cádiz la novia del mar. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Qué bonito que ha dejado, ¿verdad? Los compases que piensan en Chiricotero y cómo terminan así. En principio me gusta también. En principio es precioso. En principio es precioso. Y este es un Chiricotero, así me tiene el tipo. Y el grupo es muy Chiricotero, ¿eh? Ese es certito, ¿eh? Que se está perdiendo. Eso. Ahora es así, otra nada. Vamos para el tipo atrás. Está el caja como un púa también. El caja como un púa. Se está perdiendo el recorte. Se está perdiendo el recorte. Es verdad que el púa está. La importancia de los cajas en las agrupaciones. La instrumentación muy importante. Muy importante que empuja el grupo. En acelerar un poquito el ritmo pero sin que casi se note, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando venga, papá. Yo también mostro Pepito, el que tocaba con los leadores, tocaba de Puerto Real, que toca ahora con la Ascense, que creo que está lo mismo, la chiricota de Rubén y de Mar. Y tal, un monstruo. A mí me encantan cuando las guitarras así se meten para adelante y meten los dedos, ¿eh? Y se meten entre medio del telón. O te suben la guitarra para arriba y se ponen a tocar con la guitarra para arriba y te hace todo así. Y te pegan una cosita por los tobillos dentro. ¿Cómo pasan los años? 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 ¿Y cuántas correrías llevados de la mano nos dejaban en la guardería a este pequeño sinvergüenza que ahora pa' ti escribe esta letra? Juntitos de la mano y siempre disfrutando en tantas plazoletas que para mí era el mundo en el que no existía frontera con carnaval. Hemos crecido siempre copleando y hasta la caja y el bombo tocamos los pasodobles que hicieron soñar. Encantar, de clavadas en el paña ¿Cómo me ves ahora mismo? Soltando aquí tú cantar. Hay pasodobles, hay bendito pasodobles que ahora te homenajeas. Voy ante ti, me rindo ante tus manos para poderte decir que sin esas cositas que de chico yo aprendí cuando tú me decías qué gracioso el tatachín. Hoy mi voz te brinda aquí esta letra a ti mi hermano mayor por tantas noches juntos que pasábamos los dos sentaditos en el mismo sofá ay bendito sea este carnaval ¡Felicidades! 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 y bendita atleta que me cantaba en el sofá. Recuerdo de las primeras coplas en un sofá, en este caso, otra vez se ha cantado en la plazoleta, en un patio. Nosotros cantábamos en el solá, en el solá de Santa María. Y en las escaleras del Nazareno. En las escaleras del Nazareno también. En las escaleras de la calle Goleta. En la Casa Puerta de Tus Primas. En la Casa Puerta de Tus Primas. Todo lo que se podía hacer sin videojuegos, como cantasteis vosotros la noche. En la Casa Puerta de Tus Primas. Las caricas en el osillo de enfrente. Las caricas. Ahora ya no es. Eso está perdiendo ya. La Lima, el trompo. Y los tapones. Que de partida tapones hemos dado. Se recortaban los cromos de... y nos recorríamos todos los bares de Cádiz para buscar los que le gustaban y ahora alizpro se ha perdido el gordo en as y todo el getri ya no juega nadie pero nunca se va a perder esas zapatillas que estoy viendo de ahí los gargayillos de Cádiz además con calcetines para que no haga rosadura y los calcetines por encima de los Shanta y vas a comprar pan los domingos con la bata guatineta tampoco se ha perdido todavía es quien va a comprar pan la petróleo con su batita llena vámonos con los cuplecitos Nuestro colega José Lito tenía trozos y el pobre mío fue corriendo para el médico para que le diera una receta porque estaba así dao más que la caena una bicicleta eso a mi mandillo que tiene tenla que un coñazo ella de tres en uno una gotita en cada brazo con sesenta años eso tenerlo es un incordio y el médico José Lito ya con cero que se andara uno cuantos kilómetros por lo que no cito por lo sesenta le se incumplió y ahora tiene noventa y no sabemos dónde está metido el médico a mí me ha dicho que mire por mi salud que controle el colesterol que me abrigue pa'l resfriado y que coja el ascenso porque siempre llego asfixiado y que los bocadillos me los ponga de pan rayado no vea tú cómo está el mundo con todo lo que han encontrado en este verano pudimos ver a Osama Bin Laden que lo detuvieron con su familia y hasta su madre y los americanos han encontrado esta terrestre que también resulta que era el primo de nuestro este hasta Paquirín no encontró de ver a su prometida y han visto un nuevo planeta que es igualito que la tierra lo flipó una pasada aquí todo el mundo encuentra algo no me lo explico y nosotros seguimos que no encontramos a Osuelito el médico a mí me ha dicho que mire por mi salud que controle el colesterol que me abrigue pa'l resfriado y que coja el ascenso porque siempre llego asfixiado y que los bocadillos me los ponga de pan rallado de pan rallado los bocadillos de pan rallado de dos cumples porque hoy estamos en la final son dos cumples nada más la chirigota y muy bien usando la técnica de encadenar los hitos de los dos dos cumplecitos que me van a dar seguro un tiempo se puso de moda y hoy ya da resultados está interpretando el tipo ahí el cuponero la verdad es que representa la diversidad de tipos que puede haber en una taja en un bar cada uno a su bola con su historia y nos disponemos a escuchar el Pocurri otra agrupación que ya tendrá su suerte chava para esta tarde noche el lulu que no salió tenía peli y todo era peli rojo un rojo formativo pareció Alaska yo estaba tranquilo en el sofá y me tuve y que vine y paca para jugarme un camponato el camponato era del domino y ahora que lo estoy pensando yo si no domino ni el castellano con los nervios el camponato ya me está entrando fatiga y los gases que yo tengo ay me duele la barriga este sitio está empetao y el servicio está ocupado mi barriga ya no puede esperar a tanta gente noche y malito yo del vientre se me ha acabado se me ha acabado hay que de recorte con nuestro gobierno a estos vievecitos no los tenemos contentos recortes en los diarios la revista y prensa rosa que de recortes y chiquillos como sigan recortando vamos a hartarnos de papelillo hay que de recorte con nuestro gobierno a estos vievecitos no los tenemos no los tenemos contentos recortes y más recortes esto no hay quien lo comprenda recortes con tanta guasa si los mejores recortes son los que hace Messi en el Barça hay que de recortes con nuestro gobierno a estos vievecitos no los tenemos no los tenemos contentos donde estarán las pensiones la beca para mi nieta la paga de mi manuela los saco y en dos rabos y para pagarse un logopeda recortes y más recortes recortes por todos lados mira que si eres recorte que mira como lo han veao hay que de recortes con nuestro gobierno a estos vievecitos no los tenemos contentos como en todos los grupos hay que de recortes con nuestro gobierno a estos vievecitos el que sale todos los días piropea la maría este sí que es un ganache yo me ligo a todas las primas y ellos me tienen que pidiar y es que no hay más remedio tú no te liga ni a las viejas de Juan y de Dios yo la llevo a recortes a Lucia va a pegarnos el abracón si eres tú más agarrao todas ya tienes guardao dinero la convió y como todos los días tú te comes humor eso es agradecido leile 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 la leile 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 ilumilumila tiene una forma de hablar tan peculiar no cabe dudar me, me, me te presteré de alpa qué era Twitcha de Dios a mí me ha enamorado maría es una piba montón de sexy y es que por ella todo lo daría aunque ella sea de Nueva Jersey A ella le gustan los trabajos duros, fontanera de pie a cabeza. A mí me tiene enamoradito, y al barrio entero lo trae loquito. A mí me encanta la fontanera, su pelito y su cadera, sus oídos que hermosura. Y es que como ella no hay ninguna, el otro día le eché un piropo. Nacionó de esa manera, la mija me dio un guasazo. Y aunque vi toda la estrella, pero qué buena está la María Fontanera. Usted que me jubilé, mi vida ha cambiado. Trabajado más que antes, como un esclavo. Con culpa de mi mujer, qué pesada. Todavía que haga cosas. Qué barbaridad. Y encima ella me protesta, porque me llevo todo el día en la peña. Me suena el móvil. ¡Chihuahua! ¿Sí? Pero con la comida, se amas una la vida. Si me reparto de baño, no te vayas de daño. Llévalo al niño al colegio. Y en el banco a un ingreso, la colada de ropa blanca. Le cojo a mi madre a la plaza paña. Y esas cosas de mi mujer son las que me hacen. Que tres, dos días en el barque. Que tres, dos días en el barque. Se está haciendo un poco tarde. Y aunque por ti, me quedaría estando a tu lado, para cantar copilla todo el año. Porque a tu vela me siento feliz. Y ya se va. Y antes de irme quiero que comprendas, chaval, que en esta taza no se vende ni una copa. Que me emborracho con coplas de carnaval. Que me emborracho con coplas de carnaval. Bendíseme con esta copla que te traigo solo para ti. Por tantas noches que juntito hemos soñado. Dame la fuerza pa' seguir cada año. Porque sin ti yo no podría vivir. Y ya sé que aunque me sobre los años. Por demostrarte mi sueño quiero que sepas a citar lo mucho que yo te quiero. Y ya sé que aunque me sobre los años. Por demostrarte mi sueño quiero que sepas a citar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡No los quiero, eh! ¡Disfrutadlo, disfrutadlo! ¡Venga, vámonos, señores! ¡Vamos, vámonos!